¡Ahí estáis! Bueno, Clinton Evans, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me estaba diciendo Instagram que Royal Cloud no podía conectarse y yo estaba diciendo, no puede ser, Royal Cloud sí se pueden conectar. Pero yo estaba pensando, o sea, yo te lo había enviado y yo pensaba que no sabía si... Pues estamos, estamos en directo, así que sin problema. Así que vamos a dar la bienvenida a todas las personas que se están uniendo. Bueno, San Bezala, Go, Gasteis Cultura Tic y Yean Beñ, El Carrisqueta Kei Tenditugu, Asten Aridiren Sor Chaye Oyei. Y hoy tenemos a estos artistas emergentes y vamos a hablar con ellos de muchas cosas. De danza urbana para empezar y, bueno, pues como os decía, Royal Cloud, que es un colectivo compuesto por Clinton, por Evans y por Obey, que hoy no nos puede acompañar porque está trabajando, pero lo tenemos presente. Así que gracias por aceptar esta invitación. Y el freestyle es lo vuestro. Yo querría saber cómo cada uno individualmente empezó a contactar con el freestyle. ¿Cuál fue vuestro camino primero individual? Vale, ¿empiezas tú? Bueno, sí, porque soy yo. ¿Empiezas tú? A ver, ya lo siento, es que a mí esto... Nada, Evans, no te preocupes. Vamos haciendo, vamos haciendo. Vale, yo empecé... Empecé ya antes de entrar al instituto. Sí, antes de entrar al instituto. Que a mí me gustaba mucho el software. Me gustaba mucho ese estilo de música, de baile. Y yo empecé tal... Copiaba. Yo veía a la gente bailar y decía, bueno, quiero copiarlo, me gusta. Y poco a poco empecé a ver otras cosas. Y dije, oye, me gusta el freestyle. En plan, estoy en mi casa, pongo una canción y empiezo a bailar así en mi habitación. O sea, yo creo que aquí, aquí en el directo, yo sé que habéis puesto música en vuestra casa y habéis empezado ahí a movernos. Lo normal. Así es como yo empecé. Empecé con... Algo me entró en los ojos y en la oreja y dije, quiero bailar. Y así empezó todo. Muy bien. A este hombre, a este compañero. Y Clinton, ¿cómo empezaste? Luego nos contáis cómo fue lo de formar el colectivo. Pero, ¿cómo empezaste a relacionarte con el freestyle? Yo de pequeño, yo de pequeño veía típico competiciones de Estados Unidos, muchos conocerán, ABCB, que hacían en Estados Unidos que iban en grupos de calles y compitían entre ellos. En MTV se echaba ese programa. Yo solo me gustaba ver, no me gustaba bailar, porque en ese entonces era pequeño, yo era muy vergonfoso, y no me gustaba bailar. Me gustaba, pero como no sabía, y pensaba que la gente se iba a arreglar de mí, pues no me metí. Y llegué a Vitoria, llegué a Vitoria a los 13, y justo en el instituto 13-12, llegué al instituto, conocí a Evans en el instituto. Aquel era que entonces iba en segundo, yo iba en primero, ¿vale? No éramos muy amigos, no eran muy cercanos, hasta que llegamos, él repitió segundo, y conseguimos la misma clase, en el mismo sitio, y nos pasamos casi todos los días juntos. Desde ese año, no me acuerdo qué año fue, en el 2014, así, empezamos a pasar todos los días juntos. Salíamos del comedor, íbamos a su casa, él me empezó a enseñar lo que ella sabía, yo empecé a absorber lo que él me enseñaba. Yo también, porque era muy curioso, me gustaba ver vídeos de otras personas bailar, y me gustaba ya desde pequeño tener un grupo, un colectivo, un grupo grande, de poder formar algo grande en un futuro. Así es como yo realmente entré en el freestyle, y después, cuando gané el instituto, hicieron Got Talent en el instituto, en Francisco de Vita, donde estudiábamos, gané los dos años seguidos, y yo ahí me di cuenta, de hecho, me debía, me gusta esto, y ya que la gente te anima, o la gente te dice cosas, que lo haces bien, haz una de esa emoción, te llevas a llevar con esa emoción, y quieres ir a avanzar. Así es como empecé yo. ¿Y por qué decidís pasar, digamos, el camino individual de cada uno a formar un colectivo, a ser un grupo de creadores, que tienen un objetivo común? Vale, eso fue, empezamos, éramos un montón, éramos por amigos y hablamos un día. Yo hablé con él, y le dije, mira, ¿por qué no hacemos esto? Porque eso entonces había un grupo, había gente de Estados Unidos que bailaba en la calle, que volaba, y yo le comenté a este, ¿por qué no hacemos algo así en Vitoria? Y me dijo, sí, sí. Y dije, vale. Te da para adelante. Entre todos nuestros amigos, éramos unos 15, así, hicimos un grupo, pero ese grupo no tenía nombre, era por diversión y por hobby. Y nos juntábamos todos los viernes, mucha gente lo sabe, en el Pilar, ¿no? De cuatro y media, no, de cuatro a cinco y media, nos juntábamos una hora y media, y ahí estábamos bailando, y ahí estuvimos con doce nubes, doce nubes son los que nos han ayudado bastante, estuvimos con doce nubes durante muchos años, pa, 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 estuvimos bailando, actuábamos en fin de curso en colegios, pero llegó un momento que a mí me dio la idea de, ¿por qué no vamos a competir fuera de Vitoria? Porque para competir fuera de Vitoria, lo tenemos que tomar más serio, tenemos que tener cierto nivel, tenemos que tener ciertas formas, si queremos ganar, si queremos avanzar, y ahí decidimos empezar a hacer el grupo más pequeño, ¿vale? El grupo lo creamos, mucha gente no sabe historia, lo creamos cinco, éramos cinco. Dos no están ahora, por cosas que pasó, que no podrían, y lo creamos entre cinco y ahora que estamos tres y seguimos más adelante, seguimos trabajando más adelante y al final, así se creó el grupo, se creó el grupo antes de ir a competir en 2020, ¿no? Fue así el 2020. Antes del COVID. Dos semanas antes de ir a competir en Cantabria, cuarentena, boom, todo el mundo en casa. Y después de salir a cuarentena, en verano, después del siguiente año fuimos a competir en Madrid, que fue nuestra primera competición en 2021, fuimos a competir, fuimos hasta Madrid, competimos, en esa competición ganamos la mejor esencia de hip hop, en esa competición, porque nosotros competimos contra 10, en un grupo opuesta 10 personas, 15, 20, pero nosotros hacer tres no es tan visual, como hacen un mundo. Luego os voy a preguntar un poco sobre el circuito de los concursos y para que nos contéis un poco esto. Y así creamos el... Perdona, Clindo. No, no pasa nada. Y así creamos el grupo entre los cinco, ahora mismo estamos tres y seguimos trabajando con ese mismo objetivo, porque al final nos sentamos un día, todo el mundo queremos el mismo objetivo, ¿no? Llegar lejos, seguir creciendo y al final compartimos los tres esos objetivos, por eso siempre estamos avanzando con la misma idea todos, para adelante. ¿Y cómo es una semana en Royal Cloud? Es decir, ¿cómo trabajáis? ¿Cuándo ensayáis? ¿Cuándo os juntáis? ¿Cuándo habláis de las cosas que vais a hacer? ¿Vale? Que estamos ocupados. ¿Vale? Una semana ocupada. Vale, una semana ocupada, por ejemplo. Las semanas... Vale, ensayamos nosotros domingo. En domingo ensayamos en la Casa de Obey, que tiene un salón bastante grande. Ensayamos los tres que entramos. Los martes ensayamos también en la Casa de Obey. Y a los miércoles y los viernes ensayamos en el... En el Salmatín. ¿Por qué? No, en... En una sala que teníamos en el Salmatín. Ensayamos en el Salmatín. Y... A ver. Voy a decir. Poco a poco, no hemos... Al principio no teníamos trabajo. Solo hacíamos... Ensayábamos coreografías, ensayábamos freestyle y grabábamos. ¿Vale? Porque teníamos que llegar a algún medio. Y grabábamos. Y fue el año pasado. Fue el año pasado cuando realmente empezamos ya a ganar ya algo de dinero. Nos empezaron a llamar de... Fue de repente octubre. Es... Teníamos... Al mes... Al mes teníamos cinco cosas que teníamos que hacer. Teníamos... Ah, pero primero empezamos en... ¿Cómo se llama? Araski. Bailamos una vez el partido de Araski. Y ahí Dios nos presentó a un fotógrafo que nos sacó unas fotos estupendas. Que nos quería sacar fotos. Empezábamos ahí. Ahí fue nuestra primera actuación como grupo, como Royal, en Vitoria. Y después ya en octubre es cuando empezamos a hacer cosas. Hicimos... Salimos en el periódico. En esa época... En esa fecha salimos en el periódico. Después nos llamó la ETV para hacer un anuncio. De agua y de juventud en Bilbao. Fuimos ahí. Hicimos algo con un proyecto que no me acuerdo cómo se llama la asociación ahora. Y después hay tantas cosas que hemos hecho que a veces no me acuerdo. En Sabalgana. Sí, hemos hecho muchas cosas por varios también. Fiesta de varios. Después lo que realmente yo siempre... Yo un grupo favorito que yo veo en Estados Unidos, que son uno de los mejores, ellos bailan en los tiempos muertos de los partidos profesionales del baloncesto. Y cuando el vascoño nos llamaron, nos escribieron, yo leí el mensaje y me quedé, esto no es real. Esto no es real. Lo leí bien y dije, esto no es real. Y se lo mandé a estos. Y quedamos con José, que es el que se ocupa de esa área. Y habló con nosotros. Y eso fue nuestro gran salto que dimos. Y bailamos una vez. Y una cosa que siempre le digo tanto a Evans y a Obey y a mucha gente, si querés hacer algo, hacerlo con el máximo esfuerzo que podáis. Da igual que estés cansados, enfermos, pero hacerlo con ganas. Que cuando tú lo estás haciendo, otra persona te está mirando, lo va a recibir el mensaje que estás tratando de mandar o de mostrar esa energía. Y bailamos el vascoño en el tiempo muerto. Lo hicimos tan bien, gracias a Dios. Nos volvieron a llamar para bailar con las animadoras. Y yo, wow, no me lo creo. Y desde entonces bailamos con las chicas, que son unas chicas maravillosas. Y bailamos con ellas y ellas nos enseñan. Y también ellas nos han dado el placer de nosotros enseñarles nuestro propio estilo a ellas. Y los días más, como decimos, que es más movido, es solos. Cuando tenemos vascoña. Vascoña. Luego tenemos que ensayar nosotros. Y también tenemos que bailar para el barrio. Para un barrio. Todo eso en una semana. Claro. Y luego también tenéis que hacer vídeos y pensar en el vestuario porque es algo que cuidáis muchísimo. Sí. Bueno, sois muy activos en redes sociales, compartís mucho. Y lo pensáis mucho esto también. Es decir, supongo que también os rodeáis de... ¿Cómo trabajáis esto otro que acompaña a las coreografías? Vale. Para el tema del... No sé lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, yo los vídeos que solemos hacer, lo suelo... Lo suelo, más o menos, lo suelo dirigir yo. ¿Vale? Yo soy una persona que me inspiro de cualquier cosa que veo por internet. Yo me inspiro. Yo soy... Si yo veo algo que me ha inspirado, yo hasta que no haga eso, no puedo estar tranquilo. Pues lo que hago es... Yo me inspiro. Yo escucho. Yo veo como quiero hacerlo. Voy donde estos dos nos sentamos. Les digo, mira, vamos a hacer esto. Tal, 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 tal. Vamos a vestirnos así. Para que tenga un... Un color que favorece al vídeo del vestimenta. Y después ya tenemos... Y ahí entra el juego de dos personas... Una de las dos personas más importantes para nosotros, que es Antonio y Henry, que son los que nos graban todos los vídeos que tenemos en nuestro perfil. Ellos dos... Lo único que tenemos que hacer es explicarles más o menos lo que queremos hacer. Ellos lo que hacen después es dar su visión de cómo quedaría mejor. Y así es lo que hacemos los vídeos. Los vídeos suelen ser muy... A veces suele ser... Podemos tirar muchas horas y podemos tirar muy pocas horas. También porque nosotros... Nosotros somos muy... Nos reímos mucho a hacer las cosas. Nos divertimos mucho y nos reímos mucho. Pero cuando estamos serios, estamos serios. Y así es como grabamos. Y en tema ropa... Somos muy rápidos. Decimos... Tenemos esto. ¿Tienes azul? Sí. ¿Tienes blanco? Sí. Pues eso. Y una cosa también, desde que hemos ganado algo de dinero, lo que hemos hecho es aprovechar, comprar... Porque antes no teníamos ropa de grupo. Antes no teníamos... Cuando empezamos no teníamos ni cámara. Grabamos con una cámara que nos dio 10 nubes. Y después pasamos a móvil. Que Antonio se empezó a grabar con móvil en 2019. Y hace poco un amigo nuestro, Jerry, que también graba. Él nos regaló una cámara. Nosotros tuvimos que comprar el objetivo. Teníamos un tripode. Teníamos un altavoz. Cosas que no teníamos cuando empezábamos. Empezamos a tener material. Y empezamos a utilizarlo bien, el material. Porque a tenerlo y no saber utilizarlo, pues hay un problema. Pues lo que sabemos es que solemos utilizar. Para tal, tal mes, tenemos que grabar este video. Y tiene que ser tal, tal, así. Y pues lo que... Justo hoy hemos ido al bule. Hemos ido a comprar ropa. Porque para nuestro siguiente proyecto que tenemos, tenemos que ir de una forma... Una forma distinta. Distinta a que solemos ir. Queremos romper ese esquema. Salir un poquito. Hacer cosas guays. Para que la gente también vea. Que se inspiren también. Es muy importante para nosotros. La motivación y la inspiración que nosotros queremos emitir. Es lo que queremos que la gente reciba. Es muy importante para nosotros. Y... Clinton. Perdón. Lo que iba a decir es que navegar por vuestros vídeos es pasear por la ciudad también. Es descubrir rincones. ¿Qué os aporta la calle a vosotros? El espacio público a la hora de bailar, de expresaros, de crear. ¿Qué no os aporta otro tipo de espacio cerrado? Primero de todo, es muy fácil porque aquí en Vitoria todo es que es bonito. Sinceramente, es bonito. O sea, no es tan difícil buscar un sitio que digas ¡Wow! Porque cada lugar de cada zona de Vitoria es que tú vas a un sitio y dices ¡Oye, este sitio me gusta! Este sitio está bien. Es bonito. Y es así. Vemos un sitio, vemos la zona, el ambiente, si pasa mucha gente y no, así. Y ahí es donde grabamos. Y suele ser también por qué temática del vídeo queremos. Depende cómo es el vídeo. ¿Cómo queremos el vídeo? ¿Cómo queremos grabar el vídeo? Cambiamos el formato de las calles. Lo que suelen hacer es, como siempre estamos en Vitoria, en bicicleta con Rekordes Vitoria, que es muy fácil. Cogemos la bicicleta un día, vamos dando vueltas, vamos mirando el sitio, y bueno, mira, este sitio queda muy bien para este vídeo. Podemos dejar este sitio para tal vídeo. Podemos dejar este vídeo para tal vídeo. Así también es como vamos recopilando sitios. Y una cosa de mí que nos gusta grabar fuera es cuando la gente se queda parado y nos mira cómo grabamos y no interrumpen, no pasan por donde estamos grabando. Al final, la gente lo que me gusta a mí es que respeten ese espacio que estamos intentando hacer algo. Y también lo que suelen hacer también cuando vamos a Madrid, Zaragoza, Santander, cualquier parte, lo que hacemos es, hay que grabar. Hay que grabar un vídeo para tener y dice, allí he grabado este vídeo. Esta reacción de la gente que no invade el espacio en el que estáis bailando, ¿ha ocurrido así siempre? ¿O creéis que hay cada vez más respeto hacia el artista urbano, que se valora cada vez más? A ver, yo, desde nuestro punto de vista, nosotros nunca hemos experimentado que alguien se pone delante del vídeo, tenemos esa suerte, pero lo que la gente suele hacer, lo que he comentado, se ponen en un lado. Si ven que estamos grabando, se ponen en un lado, respetan ese espacio y algunos suelen quedar hasta el final y aplaudir y decir, hostia, bailes muy bien, me encanta, ¿cómo os llamáis? Al final, cuando nosotros también bailamos en la calle, nos hacemos más reconocidos por la gente. Nosotros somos bastante reconocidos entre la gente, entre la juventud de Vitoria, nos reconoce. Incluso, incluso nos sorprende que cuando vayamos a comprar en un súper, se nos quedan mirando los que trabajan ahí y dicen, ¿eres el que baila? Y tú dices, sí, sí, los veo, los veo. Al final, en ese espacio cuando estamos grabando en la calle y que nadie interrumpe, no sé, algo a la otra persona puede pasar, a nosotros nunca nos ha pasado. Y realmente también cuando nos vamos a grabar, grabamos de una forma más educada, de no molestar el espacio de otras personas, de no invadir nuestro espacio y cuando vemos que hay mucha gente y lo que hacemos, nos apartamos, que pasen, después nosotros seguimos. Al final, yo creo que es eso, respetar el espacio de cada uno, de cada uno y no incomodar. Antes nos habéis adelantado algo sobre los concursos en los que participáis. Contadnos un poco cómo son este tipo de eventos, si hay muchos o no y qué tipo de formaciones suelen participar, cómo os sentís participando, porque hablabais de que suelen ser formaciones bastantes veces más grandes que la vuestra. Esto, esto lo voy a explicar y Eva lo voy a explicar de otra manera. En las competiciones van por escuela, van por escuela. Nosotros cuando competimos la primera vez no sabíamos más, no sabíamos nada, éramos un novato, como en esta vida tú has aprendido, vas ganando experiencia. Nosotros fuimos hasta Madrid sin tener ni idea y eso tiene un horario. Nosotros fuimos súper temprano y tienes que comprar entradas para ver las otras categorías y la mujer la que organizaba el evento nos regaló entradas para poder ver una categoría. Nosotros como siempre estuvimos animando a los bailarines que estaban bailando, gente que no conocíamos, que son de escuelas distintas, que no nos hemos visto la vida, que eran de Madrid. Estuvimos animando y la gente empezó a animar porque no es fácil estar en el escenario. Es algo que te pones nervioso, como que no me va a salir y nosotros entendemos esa experiencia más o menos y estuvimos animando y nos regalaron, quedaban como tres categorías antes de nuestro, nos regalaban las entradas. Incluso el presentador se acercó a nosotros en pleno evento a preguntar si íbamos a bailar. Nosotros dijimos bueno, no sabemos, ya se verá y al final las competiciones, porque ahí nosotros competimos en dos tipos de competiciones, tanto en batallas que hemos empezado este año que somos novatos y en competiciones que también somos novatos. Competiciones hay varias, hay muchas, pero nosotros a ser un grupo de tres no podemos entrar en todas porque tienes que ser mínimo cinco, mínimo cuatro, mínimo diez y nosotros al final cuando leemos la base antes de entrar en ciertas competiciones no podemos, pues lo quitamos en la que podemos y pues lo tenemos, nos lo planteamos y competimos contra gente veinte, quince, pero una cosa que siempre nos llevamos en las competiciones cuando competimos con un grupo más grande es la expresión de los padres que ven cuando bailamos, a mí no me parece que tenía que haber ganado este grupo, tenéis que haber ganado a vosotros, me ha encantado, habéis hecho algo distinto, habéis hecho algo que nunca hemos visto, parecías veinte en el escenario, al final esas cosas nos llenan de orgullo, nos hace que el hombro se levanta y decir, ojo, hemos hecho bien, a pesar de no ganar a veces y la formación, la gente se forma en la academia, nosotros cuando empezamos como no teníamos ese requisito de dinero para poder formar una academia, pues empezamos por libre, empezamos a ver vídeos, copiar y ahora yo siempre lo que me digo a mí mismo, yo tengo ahora un base, ¿vale? De un base que ahora tengo que partir a mejorar más cosas y después vienen las batallas, que las batallas ya son distintas, las batallas es uno contra uno, dos contra dos, tres contra tres, pero de momento ya hemos ido a dos contra dos y uno contra uno, justo este domingo que viene vamos a Santander a dos contra dos, a ver, a ver si hay suerte esta vez y así solemos competir en las competiciones y ya en un futuro queremos ir a batallas de fuera, Francia, por ejemplo, que es más cerca de nosotros, después empezar a movernos poco a poco, a aprender, a aprender, a dar clase, claro, a ganar esa experiencia, tenemos que formarnos, nutrirnos, de cosas que tenemos que aprender, de otras cosas que vemos, porque cuando vamos a competir tenemos esa, cada vez ganamos experiencia, conocemos a gente, gente que les gusta cómo bailamos, cambiamos Instagram, tenemos contactos para estar en contacto, pues si vamos un día a su ciudad, para quedar un día para bailar, pues al final nosotros cuando hacemos, lo que nos hace distinto en las competiciones es muy fácil Evans, hacemos free siempre, ¿vale? Hacemos coreografía de un minuto y pico y después partimos de free, porque al final cada uno tiene su firma, de expresar sus cosas, sí, yo digo siempre firma, cada uno tiene su firma, yo tengo mi firma, Evans tiene su firma, o Bait tiene su firma, al final lo que hacemos es demostrar nuestra firma distinta a cada persona, como yo bailo así, esta es mi forma, esta es mi forma, Evans, y al final lo que hacemos, nosotros hacemos coreografía, hacemos free de 45 segundos cada uno, pero nosotros, los dos que no bailan, estamos vengando a hacer cosas, cuando él cambia de ritmo, cambiamos de ritmo, vamos, son cosas que estamos mejorando aún. De hecho tenéis, también, bueno, vosotros habéis sido autodidactas y también compartís conocimiento con la gente que os sigue, tenéis varios vídeos en los que explicáis, digamos, cosas técnicas, tenéis uno muy bonito, que son diferentes maneras de aproximarse a una canción, uno se aproxima según el carácter de la canción. Al final, yo cuando bailo, yo soy muy explosivo, ¿vale? Yo soy muy explosivo, es más, más tranquilo, Evans va marcando, Evans a veces me marca beats que yo no sé dónde está. Magia. Evans, pues muchas veces cuando yo hago coreografías, yo escucho, yo le digo a Evans, cuéntame este sitio porque a mí no me sale. Y yo digo, cuéntamelo, él me lo cuenta, y yo digo, vale, ya tengo una idea. Al final, trabajamos así, yo cuando no sé algo, yo digo, Evans, compañero, me vas a ayudar tú aquí, me vas a echar una mano. Pues lo que hacemos es intercambiamos también y también cuando competimos con gente es, yo si compito, yo soy alguien que, yo si veo a alguien que está intentando hacer algo, yo les voy a dar mi forma que yo haría ciertas técnicas, cómo mejorar ciertas técnicas y tal. Yo explico, yo doy, intento ayudar también y al final, eso cuando ayudas, la comunidad crece. Así es como lo veo, la comunidad crece. Cuanto más ayudas a la gente, la comunidad va a crecer y más guerrines va a ir, habrá, más movimiento. Eso, suele hacer eso, cuando vamos a competir, cuando hay alguien que nos ha visto y siempre preguntan, ¿cómo haces esto? Clinton, siempre es el primero y dice, un círculo, os voy a enseñar. Pero a los que competen, compiten, hace un círculo y dice, esto se hace tal, así, tal, tal cual. Así fue en... En... Bernanete, no sé cómo me sale la pregunta. Pero ahí fue que llenó como 20 personas. Fue así, que estamos en una sala y yo en un estilo que hago, ¿no? Unas chicas que conocimos en Madrid, nuestra primera competición, me dijeron que estaban haciendo eso. Yo dije, enséñame. Y me enseñó bien, pues no seas, no seas feo así. El profesor tuyo no te lo está enseñando bien. Y me dice, ¿cómo es? Se lo enseñó. Y se quedó guay, que guay. Otra gente que me vieron sentado, se levantaron, se acercaron, se ponen, me ponen, y yo sí. Y dije, bueno, para que me veáis todos hacemos un círculo, yo me pongo en el medio, yo voy explicando cada cosa, vosotros vais cogiendo. Pero una cosa también muy importante, yo doy clases, empecé a dar clases en el año pasado y estoy ganando más o menos, hay un sueño novato, estoy aprendiendo, tal como le digo a los álbumes, es, yo si hago un movimiento, no quiero que me copien, lo que quiero es que lo absorben y que lo hagan de una manera más natural que le salgan a ellos. Para mí es muy importante eso, yo cuando estoy enseñando, si nos ven bailar, hay muchas coreografías que tenemos, vas a ver que acabamos igual, pero de una forma distinta, natural de cada uno. Es lo que realmente nosotros tratamos de hacer, de una manera natural, de no decir, no, no es así, tiene que ser así, sino de una manera natural que te salga a ti, pero acabamos igual, la misma cosa, yo siempre digo también, hemos podido cocinar algo, y cocinaramos la misma cosa, pero sabe distinto. Al final, cuando voy a comer en la casa de Evans no sabe lo mismo que en mi casa, pero es la misma cosa. A eso me refiero, que salga de una forma natural y que así se aprende también. Bueno, la gente que se está conectando a la entrevista os está echando muchas flores, hablan de flow, de magia, Zagman dice, es el profesor. Bueno, algo muy bueno debéis de transmitir. ¿Notáis que a las personas a las que formáis el proceso de formación les cambia algo? ¿Les da herramientas que cuando llegaron quizá no tenían? Nosotros lo que yo, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo verde, ¿no? Yo Obey, Obey, yo le enseñé a Obey todo lo que sabe Obey hasta hoy en día y algunas cosas que también le ayuda a Evans y además me ayuda, Obey me ayuda. Obey empezó a, Obey, mira, la historia de Obey fue así. Obey y yo nos conocimos en la misma iglesia, ¿vale? Obey no bailaba, pero entonces el grupo, yo quería formar un grupo porque el grupo que teníamos no estaba estable. Yo como conocía a Obey, yo era más mayor que Obey, le saco dos años a Obey. Y Obey, la mayor Obey me ve como el hermano mayor de estos dos, ¿vale? Y Obey le dije, Obey va a bailar. Obey me dijo que no iba a bailar, que no quería bailar. Y le dije, vas a bailar, porque te lo digo yo. Obey dijo que no y yo le esforcé. Yo le dije, le agarré y le dije, vas a bailar. Y a Obey le empecé a enseñar cosas que yo sabía porque yo creo que entonces yo puedo decir que yo no tenía base de enseñar, pero yo le enseñaba a Obey, Obey fue cogiendo, yo salía de la iglesia, iba a casa de Obey, antes de ensayarlo todos, iba a casa de Obey, estaba una hora y media con él, me ponía a ensayar con él, Obey, y Obey fue cogiendo, fue cogiendo, fue cogiendo, fue cogiendo. Obey a veces me da miedo, este también me da miedo. Ojo, estos dos me dan miedo. Obey fue cogiendo un tal nivel, tío, que yo a veces me sentía y yo me siento demasiado bajo de nivel comparado con estos dos. Y yo dije, bueno, tengo que poner yo las pilas. Al final, hemos ido enseñando a mucha gente también, que hay mucha gente que viene a ensayar con nosotros, es, nosotros lo que hacemos es, nosotros ponemos una música random, cualquier música random, nos ponemos cualquier música random, digo, baila. A mí no me digas, no, baila, sin vergüenza. Cuando vas empezando a bailar, yo lo que hago es, yo tengo muy buen ojo, yo te voy explicando ciertas cosas que tienes que mejorar, ciertos movimientos que puedes coger. Porque yo siempre digo, de un movimiento puedes hacerlo con tres variaciones, lento, normal y rápido. Yo suelo ensayar a veces. Pongo una música, hago lento, rápido, normal y rápido. Porque de un paso me va a salir más lento y después rápido. Al final estoy cambiando, estoy variando, estoy buscando una forma de crear, de entender mi cuerpo, mi movilidad, qué ritmo tengo, qué ritmo no tengo. Es una cosa muy importante. Cosa que estoy, he estado enseñando a Obey estos meses, que va cogiendo cosas también que estoy enseñando, tanto a Evans. Al final, nosotros lo que hacemos es compartimos. Evans me va haciendo, me dices, puedes hacer esto así o así. Yo me paro, me lo planteo, lo hago, si no me sale, digo, ¿cómo me has dicho? Me lo explica otra vez. Evans, yo le veo bailar, le digo, Evans, esto, 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 Evans también coge. Al final, cada uno de nosotros vamos cogiendo y así es como formamos a la gente con que baila con nosotros. Empezar, que es ponerle una canción al primer día, bailar, vete rompiendo esquemas, vete rompiendo cosas que no has hecho antes, cosas que te van a salir. Para eso está el free, entenderte y hacer cosas nuevas. No somos gente estricta, somos de lo que te salga, que te salga. No solo no te vamos a bailar, pero primero nos gusta que quites la vergüenza. Eso es lo primero de todo, que no tengas vergüenza, porque al final todos hemos empezado mal. Si enseñamos nuestros primeros vídeos, aquí nos reímos todos, ¿sabes? Entonces, tú baila lo que te salga y luego vas mejorando. Y ya vas mejorando. Eva, Hans Clinton, como tenemos que ir terminando, os voy a hacer una última pregunta. Bueno, ya habéis mencionado en varias ocasiones a 12 nubes que es un proyecto de innovación socioeducativa e inclusiva que os apoyó desde el inicio. Ahora estáis en otra fase, digamos, más de consolidación como colectivo creativo. ¿qué creéis que personas como vosotros, artistas que están, bueno, que ya tienen una formación, una trayectoria y están queriendo consolidarse, ¿qué creéis que necesitan especialmente de nuestra ciudad? Sobre todo, una cosa que siempre digo, porque a mucha gente le pasa que quieren empezar a hacer algo, pero una cosa que también es muy importante, informarte. Antes de hacer cualquier cosa, infórmate lo mínimo, lo mínimo. Mucha gente que conozco también que quieren hacer cosas, no se informan, quieren buscar una sala donde pueden ensayar. Al final, lo que digo siempre es ir a un centro cívico, preguntar en un centro cívico de una manera más fácil. Pregunta, ellos te digan, pues mira, tenemos esta sala, sala tal. Nos hemos tenido la suerte de tener al principio a 12 nubes que nos empezaron a gestionar muchas cosas, que nos siguen ayudando hoy en día cuando necesitamos ayuda, siempre vamos donde ellos. Los jóvenes, si quieren hacer algo, lo más importante, al final, disciplina es una de las cosas más importantes, porque nosotros, a pesar de no tener sala, teníamos el espacio en el concert, donde ensayábamos siempre lloviendo, haciendo frío, en invierno, en verano, siempre estábamos ahí. Y lo más importante también es la emoción. La emoción y la disciplina son unas cosas que yo siempre pido cuando la gente va a trabajar en algo, o quiere cantar, quiere ser un artista, tienes que tener tu emoción por hacer una cosa, de algo a que no te apoyan, de algo a que no tengas requisito, pero tu emoción y tu disciplina siempre tiene que estar ahí, siempre, 100%, porque es muy importante eso. Después, cuando ya tengas esas dos cosas, mentalmente, otra cosa que yo siempre digo, Evan siempre también, hay que ser una persona fuerte, porque hay veces que puedes estar aquí y otras veces puedes estar abajo, y a veces puedes estar a la mitad, pero con la disciplina, con la emoción que uno puede tener, puedes estar así y vas a hacer las cosas bien, puedes estar así y vas a hacer las cosas igual, incluso abajo que no tienes ganas, vas a hacerlo con la misma emoción. Cuando tú empiezas algo, siempre tienes que pensar que no todo va a ir bien, tienes que pensar de primeras, no va a ir bien, pero tengo que ir poco a poco, porque si uno empieza, yo no, yo no digo que tengas que decir, voy a ser grande, piensa así, eso es lo importante, pero tienes que pensar también, al igual no, pero voy a seguir, voy a seguir, subiendo escalera, tal, y voy a ser grande, pero poco a poco, pero nunca hay que ser negativo, nunca hay que ser negativo en nada. Yo soy muy optimista, eso sí, y otra cosa, lo que has dicho, que la ciudad puede ayudar, y poco a poco en Vitoria ya está creciendo más o menos, a tener, están haciendo eventos, están haciendo conciertos, están haciendo más cosas para dar más visibilidad a Vitoria, y, a ver, eso es un gran punto, una cosa también que se puede hacer es en un espacio, en un espacio, por ejemplo, Obey, y es un San Viviendo, Obey, que está con San Viviendo, hicieron un, unas batallas en Vitoria, que fue las primeras que se hizo hace, después de, hace 10 años, 11 años creo, que se hizo aquí en Vitoria a través, eso dio un poco de vida al sistema baile, y lo que puede hacer Vitoria también muchas veces es dar ese espacio también, lo que necesitan los jóvenes para ser más creativos, para ser más creativos, y que avancen y que hagan cosas, cosa que hoy en día sucede mucho en muchos institutos, porque hay, hay tantas cosas que los jóvenes hacen, hay, hay actividades, pero lo que siempre digo a la gente es que hay que informarse, tenemos que informarnos siempre de las cosas, buscar un poco de información y empezar, incluso si no tienes un espacio en tu habitación, yo empecé en mi habitación, él también en su habitación, y en su habitación está así de pequeño, así que, bueno, bueno pues Clinton Evans, muchísimas gracias por haber compartido vuestra experiencia, por haber compartido algunos de los secretos de vuestro proyecto también, con GoGastis Cultura, y nada, os seguimos los pasos, estaremos atentas a todo lo que vais haciendo, y muchísima suerte con lo que está por venir. Muchas gracias, gracias, espero que os guste lo que va a venir, viene fuerte. Seguro que sí. Un saludo y gracias a todas las personas que os habéis conectado también. Gracias a todos. Buenas tardes. Agur, agur. Gracias. 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 Gracias.